Candela E Mamá mira que me quemo, mamá que me estoy quemando, es no quemándome yo, que se queme el mundo entero Candela E, se quema la chupamba, que se quema esta familia, se queman los sabaneros, es no quemándome yo, que se queme el mundo entero Candela E, se quema la chupamba, mamá mira que me quemo, mamá que se queme, es no quemándome yo, que se queme el mundo entero Candela E, se quema la chupamba, candela E, se quema la chupamba, candela E, se quema la chupamba, candela E, se quema y no cuesta nada Candela E, se quema la chumbamba, candela E, se quema la chumbamba Mamá mira que me quemo, mamá que me estoy quemando, vengo quemándome yo, ay que se queme el mundo entero Candela E, se quema la chumbamba, candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema la chumbamba, 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 candela E, se quema Candela E, se quema la chumbamba Ay que se quema esta familia, que se quema el tabanero Que no quema un hombre yo, ay que se queme el mundo entero Candela E, se quema la chumbamba Mamá mira que me quemo, mamá que me estoy quemando Él no quemándome yo, ay ay me que se queme el mundo entero Candela E, se quema la chumbamba Candela E, se quema la chumbamba Muchas gracias Para ti, Nengón, yo nací solito Te quiero negra, para ti, Nengón, yo nací solito Para ti, Nengón, que bueno está que esto Para ti, Nengón, yo te doy un beso Para ti, Nengón, hay una niña me decía Ay, Santa Isabel de vida, Nengón, una niña me decía Ay, Santa Isabel de vida, Nengón, venga acuérdate en mi cama Ay, no tengas penas pa' mía Venga acuérdate en mi cama, ay, no tengas penas pa' mía Para ti, Nengón, que yo te doy un beso Para ti, Nengón, que bueno está que esto Para ti, Nengón, yo nací solito Para ti, Nengón, yo nací solito Para ti, Nengón, yo te doy un beso Para ti, Nengón, que bueno está que esto Para ti, Nengón, ay, este son de la pasión Es el que me está matando Este son de la pasión Es el que me está matando Porque vengo derramando Porque vengo derramando Ay, lágrimas del corazón Que vengo derramando Ay, lágrimas del corazón Para ti, Nengón, yo nací solito Para ti, Nengón, yo te doy un beso Para ti, Nengón, que bueno está que esto Para ti, Nengón, que yo te quiero, Nengón Para ti, Nengón Para ti, Nengón Nengón, que bueno estáis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.